Bueno, muchas gracias por venir, especialmente un día como hoy, lluvioso, y que a lo mejor no apetecía salir de casa, pero espero que os interese la charla, la voy a intentar dar muy divulgativa. Hoy no me voy a centrar tanto en cómo funcionan los algoritmos de los que hablaba Juanfran, vamos a centrarnos más en los efectos que está teniendo el comportamiento social en nuestra vida en el día a día. Yo soy obviamente un firme defensor del Big Data, de ciencia de datos, es a lo que me dedico profesionalmente y me encanta. Pero siempre estoy preocupado, y especialmente en los últimos años, sobre la deriva que el uso de esta herramienta con mala intención se empiezan a utilizar. Como todas las herramientas, son herramientas que vienen utilizadas, son muy positivas, pero como digo, tienen esa otra cara oculta que hoy vamos a intentar desvelar. No quiero al final de la charla tampoco terminar con una sensación muy pesimista, sino más bien realista, ¿no? Y al final bueno salir de aquí estando más alerta y más conocedor del mundo digital que nos rodea. Aquí hoy nos acompañan dos o incluso tres generaciones, por lo que veo, un rango de edad fantástico y para todos ellos creo que hay cosas, no sé, que pueden, espero que os resulte de interés. Si queréis contactar conmigo podéis encontrar todos los datos en mi página web o simplemente buscando en cualquier buscador de internet en Google, Jorge Casillas. Como lo ha apuntado también Juanfran al principio, estamos viviendo un mundo fantástico, fabuloso, revolución, absoluta revolución actual, pero como toda revolución, claro, puede acompañar ciertos desvíos, malos usos de este tipo de oportunidades que surgen, ¿no? Creo que es un año increíble para el mundo de Big Data y por toda esa transformación que se está produciendo. De hecho, pienso que si esta charla se hubiera dado hace un año o dos años atrás, muchas de las cosas que vamos a ver hoy quizás no parecería en realidad o directamente no lo creeríamos. Y por otro lado, si esta charla la damos dentro de uno o dos años, todo el mundo lo verá, o gran parte del mundo lo verá como algo obvio, algo ya conocido. Así que 2018, como luego veremos, hay muchos resultados, hay muchas preocupaciones que han surgido durante este año que está siendo un año clave en esa inflexión que se está produciendo en el uso de Big Data, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad fantástica justo para hablar de ello. No hace falta que a esta altura os explique o os haga hacer ver la cantidad de datos que nos rodean, ¿no? Hay muchas formas de estimarlo, igual que se conocen los átomos del universo, también podríamos de alguna forma valorar la cantidad de datos que se generan. Y hay algunas estimaciones que dicen que cada 15 minutos se genera en el mundo 20 petabytes. 20 petabytes es equivalente a si digitalizáramos todos los escritos de la humanidad en todas sus lenguas, en toda la historia. Afortunadamente esos 15 minutos no son de la misma calidad que no de todo en nuestro pasado, pero bueno, da una idea de la cantidad de información que fluye alrededor de nosotros. Por poner otro ejemplo, cada minuto vemos ahí como se generan en el mundo millones de búsquedas en Google, se envían 187 millones de e-mail, millones de visualizaciones, 4 millones de visualizaciones en YouTube, en fin. El uso de las tecnologías digitales es abrumador, la cantidad, la frecuencia con la que se utiliza. Incluso el cuerpo humano podríamos decir que es una fuente inagotable de datos e información. Así que, bueno, en un mundo así, cada vez más es interesante discernir la información relevante en todo ese volumen, esa transferencia que estamos comentando, con el objetivo de encontrar la síntesis para detectar oportunidades o resolver problemas que de alguna forma ayuden a la sociedad, que debería ser para lo que esta herramienta debería estar diseñada. Para ello se emplean computadores con mucha capacidad de cómputo, de cálculo, cuando hay mucha cantidad de datos y al final buscamos como objetivo obtener modelos que representan esa realidad compleja. Con esos modelos podemos utilizarlos para simular, para explicar ese problema, para incluso controlar o detectar anomalías. Y ese es el objetivo justamente de la ciencia de datos, transformar los datos en conocimiento. Ese proceso de transformación se realiza a través de una técnica de inteligencia artificial, que ahora apuntaremos muy brevemente alguna idea. Y todo el proceso alrededor de esa actividad se conoce como ciencia de datos, que es una ciencia que bebe desde muchas disciplinas relacionadas con la matemática, la estadística, informática, inteligencia artificial, por supuesto, que se dedican justo a hacer esa transformación de datos en conocimiento. Existen muchas aplicaciones de este tipo de técnicas de ciencia de datos, como son, por ejemplo, en empresas, para detectar patrones de compra, detectar comportamientos fraudulentos. También, por ejemplo, se aplica en industrias para identificar causas de fallos, para mejorar procesos de producción, mejorar eficiencia energética. En salud se utiliza para diagnóstico médico. De hecho, en los últimos meses se están viendo cada vez más resultados donde técnicas automáticas empiezan a ser más precisas que especialistas en determinadas enfermedades, por ejemplo, en dermatología. Ya casi es más preciso un algoritmo detectando melanomas, por ejemplo, que un dermatólogo con años de formación. También, por ejemplo, para gestión hospitalaria se utiliza mucho en estudios de genética. Y también hay investigación científica, naturalmente, en astronomía, en biología, en genética, en bioquímica. Ha habido pasos de gigante en estos años, gracias al impulso que dan este tipo de tecnologías. Se utiliza también en ciencias sociales y otras ingenierías. Todo se basa en algoritmos. Eso que no queda del todo claro que es un algoritmo difícil de explicar tan rápido en la charla de hoy. Pero bueno, nos podemos quedar con la idea de que es un proceso que, de forma automática, siguiendo una serie de pasos finitos y ordenados, termina resolviendo un problema. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo que juega al ajedrez y, en este caso, compite con un gran maestro ruso. Y, como vamos a ver a continuación, para sorpresa de él, pues, bueno, termina ganándole. En fin, el propio... Como vemos, bueno, termina ganándole. Se sorprende. Incluso un periodista mueve así la mano por ahí atrás diciendo, vaya, no me lo esperaba. Pero bueno, esa es la capacidad que tiene que tener los algoritmos para resolver este problema. Cuando los algoritmos se utilizan para hacer esa transformación de datos a conocimiento, se llama aprendizaje automático, en inglés, Machine Learning. Porque, de alguna forma, estamos enseñándole a un ordenador, a partir de esa información de datos, a comprender, conocer mejor un problema. Por ejemplo, si queremos clasificar de forma automática setas, nos vamos al campo, recolectamos setas y tomamos medidas del tamaño del tallo, de la hoja, del color, el olor, la forma... Y, al mismo tiempo, necesitamos un experto, como este que vemos aquí, cuyo nombre real es John White. Es especialista, micólogo inglés, que, bueno, dice si esa seta es comestible o no. En este caso, esa seta es comestible. Uniendo la información medida de la seta con la opinión del experto, vamos construyendo ese corpus que vemos ahí a la derecha de datos, que se utilizan para entrenar al algoritmo. Al algoritmo se le muestran estos ejemplos donde, en ese caso, esa seta fue o no comestible y, a partir de ahí, aprende e incluso intenta extrapolar, ¿no? Aprende generando lo que se llama el modelo que hemos comentado antes. Aquí vemos, por ejemplo, un modelo en forma de árbol de decisión, donde desde la raíz que está arriba hacia la hoja va descendiendo, haciendo preguntas sobre características de la seta. Por ejemplo, si es rugosa o, en este caso, si es redonda, tiraría por la derecha. Si es delgada, también por la derecha, sería comestible. Pero si es rugosa, si es redonda y no es delgada, pues entonces sería venenosa. Hay que decir que el árbol lo he construido yo, así que no fíjese para nada a la hora de valorar la seta. Precisamente en esta época de otoño es muy apropiado. Una vez que tenemos el modelo, podemos prescindir del experto y cuando nos llegue una seta nueva, como esta que vemos aquí, el caballero amarillo, que se llama, podemos pasarle este modelo aprendido con el algoritmo y comprobar que es venenosa. Bueno, ese era el mundo tradicional. Esto era lo que yo llevo enseñando 15 años en las clases. Pero este mundo ha cambiado. Ahora ya no lo encontramos con setas, sino que encontramos un mundo muy digital, donde ya no se crean pequeñas cantidades de datos, sino millones de datos. Por ejemplo, podemos tener un modelo para detectar si una imagen contiene o no un coche, la imagen de un coche. Para esa tarea, que es mucho más compleja que la de las setas, se utiliza un tipo de algoritmo que necesita millones de datos. Y claro, contar con un experto como John, la generosidad de John, para que durante millones de casos, clasifique esa imagen y empiece a ser más complicado. Así que actualmente, lo que hace por ejemplo Google es preguntar a millones de personas, que seguro muchos de los que estamos en la sala, cuando hemos rellenado algún dato en internet para comprobar que era un humano, el que lo hacía, hemos completado algo como esto. Nos preguntaba una imagen y decíamos que hicieramos clic en aquellas que contenían coches. Ahí estamos actuando como el experto. Millones de personas como nosotros estamos entrenando a esos algoritmos para que sean capaces de detectar a partir de esas imágenes. Se utiliza un algoritmo que está muy de moda, se llama Deep Learning, muy complejo y capacidad de proceso impresionante, de forma que con ese tipo de red que imita una red neuronal, termina al final haciendo la clasificación que teníamos antes. Otro tipo de problema que también nos encontramos, a diferencia del anterior, ya no se necesita esa información del experto, sino que se trata de encontrar asociaciones, vínculos entre una serie de variables. Y el ejemplo clásico que se pone siempre en nuestro campo relacionado con una leyenda urbana sobre el uso de estas tecnologías finales de los 90 en una cadena de supermercados importantes de Estados Unidos. Pero era más leyenda que realidad. Pero el ejemplo es muy acertado. Imaginemos que tenemos una cesta de la compra con una serie de objetos que se van a comprar. Por supuesto no van a ser cinco como en este ejemplo, sino millones de compras. Y ahí queremos buscar patrones de compra que hace que alguien que ha adquirido un producto también compre otro. Entonces, como podemos observar aquí, por ejemplo, podríamos encontrar reglas como del tipo, si compra cerveza también compra pañales. O al contrario, si compra pañales también compra cerveza. No es simétrica ese tipo de reglas. Nos podríamos encontrar los dos casos. Ahí vemos cómo hay cuatro cestas de la compra donde hay cerveza. De esas cuatro, como podemos ver, en tres de ellos hay pañales. Por tanto, de las cuatro, tres hay pañales tres cuartos. Es decir, la confianza que tenemos en la primera regla es del 75%. ¿Se ve bien? Sin embargo, si le damos la vuelta, comprobamos que hay tres cestas con pañales. Y en los tres también se compra cerveza. Por tanto, en el 100% de los casos donde se han comprado pañales también se compró cerveza. De forma que la segunda regla termina siendo más relevante en este problema. Y además, ¿qué es el objetivo de este tipo de algoritmos? Detecta algo que nadie se esperaba. Cuando se aplica este tipo de algoritmo, por supuesto, alguien se esperaba que si compro cerveza, entonces compro aceitunas. Eso entra dentro de la lógica. Pero relacionar pañales y cerveza a priori no tenía ninguna lógica. Cuando encontraron este tipo de reglas, cayeron en la cuenta de a qué podía deberse. Efectivamente, la explicación es clara. Es gente joven que tiene hijos pequeños, no sale de fin de semana en su casa y compra cerveza los viernes por la tarde. Perdón, compra pañales porque es la urgencia. Y ya que se va a quedar en casa, pues compra cerveza. De forma que termina siendo una buena oportunidad en ese caso de negocio para esas asociaciones. Bueno, estos son algunos de los algoritmos que solemos encontrar en ciencia de datos. A partir de algoritmos de estos, más complejos y de otros tipos, nos vamos encontrando soluciones a muchos tipos de problemas. Por ejemplo, aquí vemos una visualización realizada por el banco BBVA donde agregó millones de transacciones de tarjetas de crédito en España. Agregando toda esa gran cantidad de información, procesándola y visualizándola, todavía sin utilizar ningún algoritmo de los que he explicado, podemos ya tener una imagen del ritmo que tiene el país. Podemos hacer zoom para analizar por ciudades, por barrios, cómo se usa el dinero en cada momento. Podemos ver ahí que hay distintas gráficas relacionadas con la compra en supermercados, en gasolinera, en restaurantes y cómo vemos cómo evoluciona a lo largo de la semana. Por ejemplo, se observa como los viernes, el día que menos se compra en supermercados. Sin embargo, el mayor pico está al sábado por la mañana, así que ya sabéis, hay que ir los viernes a comprar. Y bueno, todo eso se hace con millones, obviamente, como podéis imaginar ahí toda España, todas las compras que se han hecho con el BBVA. Jugando también con la visualización y agregando muchas cantidades de datos, podemos también obtener gráficas muy sencillas, pero que descubren cosas muy divertidas, en este caso, o por lo menos interesantes e inesperadas. Aquí tenemos una gráfica que refleja algo desde enero a diciembre. Como vemos, hay una evolución, a veces aumenta, a veces disminuye. Antes de revelar qué es, quiero preguntar si tenéis alguna idea, si os apostáis a saber qué podría ocultar estos datos, qué hay detrás de esa información. Venga, compras de rebajas, hay subida en diciembre y en marzo, navidad, compras, lo que hay después de febrero es lo que choca, ¿verdad? En junio o julio se ve también una subida, podría ser, pero no está relacionado con nada, relacionado con las compras. ¿Alguna otra idea más revolucionaria? Vacaciones, podría ser, pero no. Ciertamente también se ve ahí un repunte. Fijaos también que hay cierta periodicidad, así, hay un pequeño, pequeño pico ahí, que se va viendo. Gasto de electricidad, ¿creéis que eso? No tiene nada que ver con gasto de electricidad. Bueno, no es fácil adivinarlo. No, está arriba, aquí arriba explica lo que es. Como se puede observar, son el anuncio de rupturas de pareja en Facebook, ¿no? Y entonces se observa como, bueno, los lunes hay un pico de anuncios, seguramente no se rompe ese día, pero es el día que se decide comunicarlo. Después de San Valentín, parece que hace estragos San Valentín, ahí hay un gran pico. También hay cierta preparación antes del verano, parece que ahí hay otro momento. Y luego las dos semanas antes de Navidad son muy crueles porque hay una gran ruptura de relaciones, ¿no? Por lo menos anunciadas. Sin embargo, vemos ahí un gran valle, el día del año donde menos se anuncia es el 25 de Navidad. Ese día tenemos ahí una tregua porque al menos hay un respeto en luego anunciar nada. Luego ya vuelve a ascender, ¿no? Bueno, esto se ha conseguido también agregando millones de datos. Utilizando algoritmos como el primero, la primera idea que hemos visto de la Z o luego de los coches, también utilizó Google Flu, una herramienta que se llama Google Flu Trends, flu de gripe en inglés, que a partir de 30.000 millones de búsquedas y empleando 50 millones de términos, claro, este es el tipo de cosas que solo puede hacer Google, llegó a detectar 45 términos que ayudaban a predecir cuando aumentaba la búsqueda de esos términos con un determinado modelo de relación matemático, llegaban a predecir cuándo llegaba la gripe, incluso a localizarlo por ciudades, dependiendo de donde se hacían las búsquedas. Curiosamente, bueno, se publica en la revista Nachar, que es el máximo prestigio, en el año 2009 y curiosamente coincide con el año en el cual se produce la pandemia de la gripe H1N1 que todos recordamos. Pues, bueno, fueron esperanzas e interés en ese tipo de herramientas porque eran capaz de detectar casi en tiempo real cómo estaba influyendo, cómo estaba evolucionando y transmitiéndose la gripe, mientras que los centros de control y prevención habituales tienen un desfase de dos semanas. Entonces, la verdad que fue un resultado muy atractivo. Sin embargo, unos años después se comprobó en 2013, como ya sobreestimaba, creía que se iba a producir mucha más gripe de la que luego se produjo. Parece ser que el problema estaba en que al final, cuando ya terminaba siendo de cobertura mediática la gripe, mucha gente buscaba en Google términos relacionados con la gripe, no porque tuviera la gripe, sino por el interés propio de esa cobertura mediática, de forma que terminaban sobreestimándola. Hay otro artículo, en otra revista también de igual prestigio como Science, donde justamente hablan de esos inconvenientes que tenía esta estrategia, esta técnica de Google, que finalmente termina cerrando el proyecto en 2014. Ahora se observa cómo a través de búsquedas de Wikipedia parece que es más estable que Google. En Wikipedia alguien ya entra para buscar síntomas relacionados con la gripe, parece que ahí empieza a ser más válida la predicción. Otro uso de ciencia de datos, por ejemplo, todos los que usamos Netflix o HBO o cualquier este tipo de herramienta, veremos cómo hay un sistema de recomendación que si estás viendo a una serie, una película te recomienda, te podría interesar esta otra y muchas veces acierta y termina interesándote por ella. Ese es el modelo de negocio de Netflix, como lo es también y lo fue de Amazon. Amazon creció de ser una librería pequeña Nueva York a ser lo que es actualmente, gracias precisamente a finales de los 90 a sistemas de recomendación. En el caso de Netflix, están convencidos del interés por ese modelo de predicción que lanzaron un concurso de un millón de dólares para quien superara en un 10% la precisión de su sistema de recomendación que recibirían ese premio de un millón de dólares y unos meses después dos equipos que subieron terminaron consiguiéndolo. Pero lo que me gusta contar esta historia es la segunda parte y es que luego se observó que al final era una mejora marginal. Al final, bueno, mejora un 10% el acierto en lo que le puede o no interesar, pero si sigo dándole vuelta los mismos datos y no abro dimensiones, no abro variables, no veo, por otro ángulo no tengo una mejora disruptiva de su negocio. Así que contrataron a un famoso etnógrafo canadiense, antropólogo, que durante meses estuvo visitando familias de Estados Unidos y Canadá, viendo cómo consumían la televisión. Ya no se trataba de Big Data, fijaos cómo hemos cambiado de gran millones de datos a muy pocos datos, pero datos de excepcional calidad. Entonces quiero romper una lanza a favor del uso también de la parte más cercana, el contacto, en este caso trabajo de campo por expertos. Bueno, después de su estudio, bueno, pues concluye muchas cosas y entre ellas observa que la gente quería consumir la serie del tirón, de una sentada. Querían sentarse y ver tres, cuatro episodios, que es lo que estamos viviendo hoy día. Eso lo descubrió por primera vez Netflix y fue la primera plataforma streaming que empezó a ofertar la serie no con, como se hacía hasta ahora, que semanalmente, nueve episodios, sino toda atacada al comienzo de la temporada y ya cada uno se lo administraba. Y eso comprobaron que terminaba dándole más beneficio aún. Esa idea de usar esos datos que se llaman datos gruesos, Thick Data, lo explica muy bien Tricia Wong en una charla de TED que indico ahí más abajo. Entonces ella comenta cómo mientras Big Data, si vemos en esta gráfica en vertical, indica la cantidad de datos, Big Data, esos puntitos azules, es capaz de observar millones de datos, gran cantidad de datos, el número de variables, el número de dimensiones mucho más estrecho de lo que con otro enfoque se puede hacer. Por eso la otra dimensión horizontal es mucho más estrecho en comparación con ese rectángulo verde que vemos ahí del Thick Data o de datos gruesos, que serían datos hechos por humanos y estudiar con un estudio de calidad. Bueno, Tricia Wong trabajaba para Nokia e hizo algo, un estudio similar hace años, detectando un perfil de uso de interés por el móvil que era contrario a lo que los datos de Nokia decía. Y todos sabemos dónde acabó Nokia, ¿no? Ya supongo que nadie tiene un móvil de Nokia. A veces no hay que hacerle tanto caso al Big Data y también prestar atención a lo que expertos dicen. Otro ejemplo que podemos encontrarnos en ese tipo de asociaciones relacionados con los sistemas de recomendación que hemos visto de Netflix, también se emplea para ver patrones de compra. Y aquí podemos llegar a ver cosas curiosas como esta que os presento, que son datos, este ya no se trata de una leyenda como el de los pañales, sino que es real. Target es una de las mayores empresas de distribución y supermercados de Estados Unidos. Y tiene un modelo de predicción, o tenía un modelo de predicción muy acertado para descubrir patrones de compra y, entre ellos, era capaz de predecir si una mujer estaba embarazada, viendo sus hábitos de compra. Para ello, por ejemplo, comprobaba que esa mujer había cambiado su hábitos de consumo, por ejemplo, en crema. Y empezaba a utilizar crema sin perfume. A lo mejor por esos cambios hormonales, fruto del embarazo, ya le hacían tendencia a comprar ese tipo de crema. Por ejemplo, un día compra un bolso muy grande, que puede ser plegable. Luego otro día compra una alfombra azul brillante. Y eso va dando pista de que ya se está preparando para el parto. Con ese tipo de información, Target era capaz de predecir si una mujer estaba embarazada y enviaba cupones de compra, de ofertas, para toda la fase del embarazo. Se dio el caso real que un padre elevó una queja a Target, indicando que le había llegado ese tipo de cupones a su casa y, claro, parecía que era incitar a quedarse embarazada a su hija adolescente. La empresa pidió disculpas, pero el que tuvo que pedir más disculpas fue el padre, cuando reconoció que, bueno, literalmente dice que en su casa habían pasado cosas de las cuales desconocía y su hija efectivamente estaba embarazada. Es un problema real que cuando lo conocí hace algunos años me pareció muy gracioso, muy simpático y la verdad que cada vez que lo explico me gusta menos. Cada vez veo más clara esa intromisión en algo tan personal como un embarazo. Tenemos aquí otro resultado como el peligro que tiene también analizar compras con tarjetas de crédito. Hay un artículo también en Science, en el año 2015, desarrollado por un equipo del MIT, por uno de los más famosos y reconocidos investigadores como es Sandy Pepland, que analizaron durante tres meses el consumo de más de un millón de consumidores con tarjetas de crédito, con el objetivo no de encontrar un modelo para predecir y sacar negocio de eso, sino precisamente, como se explica ahí, para dar a conocer la amenaza que supone a la privacidad incluso los datos anonimizados. Dato anonimizado donde, aunque se oculte el dato, el nombre de la persona, que por supuesto al usar la tarjeta de crédito ya se conoce, incluso ocultándolo, analizando patrones de compra, eran capaces de predecir con un 90% de acierto qué persona era entre ese millón y cien mil personas sólo analizando cuatro compras. Bueno, perdón, analizan más de cuatro compras, pero sólo detectando cuatro de esas compras eran capaces de predecir ya con un acierto superior al 90%. También observaban cómo, dependiendo del poder adquisitivo, al ser mayor era más fácil de predecir y también observaban cómo en mujeres era más fácil de predecir también identificar a la persona con su hábito de compra. Un día compro en el supermercado, otro día echo gasolina en esta estación y al día siguiente utilizo la tarjeta para comprar en una librería cercana a casa. Empieza a encontrar relaciones y ese gran grado de acierto. Esto sigue preocupando más o igual que el caso anterior. Fijaos qué oportunidades de mal uso en el caso de que no haya una utilización sensata de esta información. Por eso de esta charla yo quería hablaros a continuación de la cara oculta del Big Data. Si en la carrera hacia la Luna en el año 60, a principios de 70, el gran objetivo era alcanzar la luna. Big Data es la luna actual, era el oro o el bien más preciado como indicaba antes Juanfran. Y esa luna, como sabéis, desde la Tierra siempre vemos la misma cara porque va rotando sincronizada con la Tierra, pero existe una cara oculta imposible de ver desde la Tierra y Big Data también tiene una cara oculta, que es la que hoy quiero enseñaros, quiero mostraros. Vamos a ir viendo esa luna, esa cara oculta, cómo en primer lugar vamos a reflexionar sobre nuestro uso en Internet y con este tipo de herramientas. De los primeros que empezó a alertar de este tipo de comportamientos fue Eli Parisa, que entre otras es el fundador de Eibas, un similar a Change.org, un tipo de herramienta de ese tipo. Y ya en 2011 publicó un libro titulado La burbuja de filtro, que te está ocultando Internet. En ese libro, en charlas posteriores, como la que enlazo ahí, hacía ver cómo cada vez más, ahora hay algo que yo creo que empezamos a tener asumido, en el 2011 no éramos conscientes de ello, y él fue el primero en alertarlo. Y es que efectivamente lo que nosotros observamos es un filtro puesto con unas lentes adaptadas a lo que nos puede interesar ver, pero que nosotros no hemos decidido ni somos conscientes de ese tipo de filtros. Cuando entramos en nuestro referente de noticias habituales, chateamos incluso por WhatsApp, vemos en Netflix, buscamos a través de Google, cada vez que estamos haciendo eso, estamos rodeados de filtros que nos están apartando mucha gran parte del mundo y que no nos llegan a enseñar ni a mostrar. Y claro, cuando uno no ve todo lo que le rodea, corre el riesgo de creer que la gente piensa mayoritariamente como él, como ella. Veremos más adelante cómo eso llega a ser una gran amenaza. Relacionado con esta buruja de filtros, dos años después, un gran filósofo del cual somos fans, aquí algunos, como es Pyun Chul Han, de origen surcoreano, afincado en Alemania, tiene muchos libros muy interesantes, muy cortos. Uno de ellos, por ejemplo, explica esto que estamos hablando, cómo este tipo de espacio cercano elimina todo el afuera, al final desintegra la esfera pública, como viene a decir, y de ahí, al quitar eso, al quitar la negatividad al final del mundo, al mostrarte solo lo que tú quieres ver, o lo que un algoritmo cree que tú quieres ver, termina distorsionando de algún modo la realidad y es muy peligroso porque no somos conscientes y porque nos genera una zona de confort. Nos encontramos a gusto en ese tipo de burbujas, pero hay que ser conscientes de ellas e intentar romperlas. Por ejemplo, vemos un artículo de 2016, como se hacía eco, habían comprobado que si empezaban a buscar en Google, en aquella época, hace un par de años, hizo el holocausto, o bueno, la traducción sería como, ¿qué pasó con el holocausto? El holocausto pasado, difícil traducir en inglés con este inicio, pero dice holocausto, ¿qué pasaba con el holocausto? Inmediatamente te empieza ya a completar con qué pasó en el holocausto durante la guerra, etc. La primera noticia que ofrecía Google ese año era las 10 razones por las cuales el holocausto no sucedió. ¿Por qué ofrecía esa página web? Tendría miles de links, miles de seguidores y centrado en holocaustos, más bien en ocultar la realidad del holocausto, ¿no? Pero claro, cuando nos devuelven resultados como esta, quizás aquí estamos totalmente alertas y sabemos que es absolutamente falso, pero otras veces no vamos a ser conscientes de ello y nos creemos lo que nos ofrece un buscador como Google. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que podéis hacer luego con el móvil o en casa esta misma noche. Si buscáis hoy mismo en Internet, en Google, en la sección de imágenes, buscáis Professional Hair, o sea, un peinado hecho por un profesional, un peinado profesional, buscáis imágenes sobre eso, nos encontramos con algo como lo que veis aquí. No sé si os llama la atención. Prestad atención porque ahora vamos a contrastarlo con otra imagen. Bueno, aquí podemos ver, no sé si hay algo que llama la atención, quizás lo primero que sean todas mujeres, ¿no? Supongo, es lo que estaréis pensando mucho de vosotros y vosotras, pero aparte de eso, os pido que recordéis durante unos segundos esta imagen, porque si la búsqueda que hacemos es solo Un Professional Hair, solo le añadimos el U y la N por delante, para decir que es un peinado no hecho por profesional, la imagen que hoy, que fecha tenemos, 18 de octubre de 2018, es esto lo que nos devuelve. Hecho desde mi ordenador, esto es lo que nos ofrece, imágenes, primeramente negras, o negras, ¿no? O de color oscuro, de pelo oscura, solo por poner Un Professional Hair. En fin, ese descubrimiento se realizó, se obtuvo también hace un par de años y The Guardian de nuevo también se hacía eco de ello, ¿no? Fue un estudiante que lo puso en Twitter cuando se dio cuenta y la verdad que, bueno, creció como la espuma el número de retuites, ¿no? Y tuvo gran popularidad, ¿no? Y claro, aquí nos surgen muchas preguntas que nos podríamos hacer, como se hacen en ese artículo de The Guardian, ¿no? Y es, primero, sabemos que Google podría resolver lo que acabamos de ver. Se puede, técnicamente, tecnológicamente es muy posible. La pregunta es, ¿debería o no debería? Para responder esa pregunta, mejor tendríamos que preguntar también cuál es el propósito de la búsqueda digital. Cuando uno hace una búsqueda, ¿qué espera obtener? Espera obtener lo que... reflejar y reforzar lo que los usuarios sienten, lo que existe en las páginas web, o quizá debería reflejar lo que debería mostrarse, ¿no? Una realidad del mundo a través de esos ejemplos a partir de páginas web o de verdaderamente el mundo que hay fuera de lo digital, que es mucho más complejo y abundante, naturalmente. Al final, lo que nos estamos preguntando es si este tipo de tecnología nos ofrece, ¿debería ofrecernos lo que queremos o debería ofrecernos lo que necesitamos? Es una pregunta interesante y que mucha gente no es consciente de ello cuando usa este tipo de tecnología. Para abundar en este concepto hay un libro que es muy recomendable, sobre... está más centrado en el racismo y en la misoginia, relacionado con el uso de... ¿cómo le llaman? Algoritmos de opresión. Está muy enfocado también para Google y en este caso la autora explica cómo, debido a intereses privados y ese monopolio que hay de buscadores en Internet, es una combinación muy peligrosa para... bueno, para terminar haciendo que este tipo de herramientas puedan discriminar y estar absolutamente sesgados. Otra autora, diseñadora web y que también es divulgadora, ha escrito un libro en el 2017, Sarah Wachter-Botcher, también alerta sobre otro tipo de amenazas que tiene la tecnología. Por ejemplo, se hace voz, hace eco de otro resultado que se encontró en 2015, donde se observó que cuando la herramienta de Google Fotos se lanzó, Google Fotos es una herramienta que a partir de imágenes de nuestro móvil, la que nosotros queramos compartir, la etiqueta automáticamente te la agrupa para luego hacer una búsqueda mucho más rápida en cientos de miles o de cientos de miles de imágenes. Y se observó cómo personas de color la etiquetaban como gorilas. Han tardado tres años en resolverlo. Y pidieron, en 2015, Google ya pidió disculpas por esto, le echaron las culpas al algoritmo y a los datos, había que mejorarlo, pero han tardado tres años en resolverlo. Al final, la razón será seguramente que sus algoritmos no se entrenaron con una diversidad de imágenes como debería haberse realizado. Hay otro tipo de amenaza o de mal uso de la tecnología que provoca discriminaciones, provoca también, por supuesto, es muy insensible culturalmente. Hay otro ejemplo que hoy nos lo encontramos en cómo Facebook, hasta el año 2015, obligaba a registrarnos con nuestro nombre verdadero. La razón que argumentaban era que con eso se evitaba hacer un mal uso de Facebook. Pero la realidad, sobre todo después de lo que hemos sabido de Facebook, que por supuesto le vamos a dedicar un capítulo hoy a Facebook, se lo merece, es muy inquietante. Que conozcan nuestros nombres reales y al mismo tiempo lo enlacen con ese tipo de esa cantidad de datos. Bueno, todo eso alerta a Sara. Otra investigadora y escritora, Turka, tecno-socióloga Zeynep Tzupeksi, nos está alertando también a algo muy reciente, que se está observando en los últimos meses, y es YouTube. Se está observando que YouTube prioriza contenido extremista, contenido sensacionalista. Y la razón es muy clara. Ahora, algunos antiguos programadores de YouTube lo reconocen. Y es que esos algoritmos están programados para mantenerte un minuto más pegado a la pantalla. Porque YouTube, como Google, su único negocio es publicidad. Su único negocio es vender publicidad. Así que cada minuto enganchado a YouTube es un minuto de oro. Y para engancharte, el algoritmo, probablemente con su mejor intención, si un algoritmo tiene intenciones, no estará programado directamente para buscar ese extremismo. Pero observa que ofreciendo vídeos sensacionalistas, consigue enganchar a ese... consigue enganchar al público que lo observa en Internet. Además, creo que es un tema especialmente delicado si pensamos en nuestro hijo, el uso que le hacen a YouTube cada vez más. Y probablemente el 80% de los vídeos que ven son recomendaciones. Son lo que se ofrece en la columna de la derecha. Bueno, pues ha observado esta investigadora como, por ejemplo, empiezo a buscar sobre Donald Trump y termina recibiendo vídeos sobre supremacistas, sobre la ultraderecha. Posiblemente con Bernie Sanders pasaría lo mismo, pero terminaría llevándote a Venezuela. Incluso pone ejemplos como empiezo con vídeos vegetarianos y termino en el veganismo, o empiezo con vídeos de correr y termino ya con super ultramaratones. Al final, siempre llevando a esos extremos que creo que pueden ser muy peligrosos. Por la misma fecha, vemos una investigación realizada por el Wall Street Journal. En ese enlace se puede observar hay un vídeo del periodista donde muestra esos ejemplos de extremismo en las recomendaciones de YouTube. Y finalmente, también al hilo de esto, también hay un resultado reciente investigado por el MIT donde comprueban cómo en Twitter las noticias falsas, el fake news, etcétera, que ahora nos rodea, se difunden mucho más rápidamente con mayor volumen que otro tipo de noticia. Lo cual termina siendo un altavoz muy peligroso para ese tipo de hechos. Aquí ya no estamos hablando como hemos visto antes de esa burbuja de tu zona de confort, sino que ya dentro de la burbuja te están inyectando contenidos que ya ni siquiera te esperabas obtener. Estamos dando un paso más en esta evolución. Bueno, quiero ahora contaros otro ejemplo real del cual también se ha investigado. Se conoce que durante años, décadas, se está utilizando en Estados Unidos algoritmos en distintos estados para recomendar sentencias judiciales o para políticas de reingreso de personas que han estado en la cárcel y decidir si le dan tercer grado o en qué medida. Aquí tenemos dos ejemplos reales como Bernard y Dylan donde en este caso el algoritmo puntuó con un 10 sobre 10 la máxima puntuación o sea, un riesgo muy alto de reincidencia en el caso de Bernard y una puntuación de 3 en el caso de Dylan. Sin embargo, en estos dos casos que hay miles de ejemplos como este, este es solo uno de ellos, se observaba que Bernard entró, la infracción que tuvo fue una resistencia al arresto sin violencia y después no llegó a tener ninguna infracción a pesar de esa puntuación de 10. Sin embargo, en el caso de Dylan sí tuvo reincidencias posteriores por posesión de drogas. Es una locura utilizar ese tipo de algoritmos para este tipo de cosas tan sensibles pero el argumento que se da en Estados Unidos para este uso y se sigue utilizando es que con los algoritmos evitamos todo ese ego humano. Por ejemplo, el algoritmo no sabe que la persona de la izquierda es de color y la de la derecha no. No, por ley está prohibido que lo sepa y está prohibido almacenar esa información. Se le pasa a un cuestionario de más de 100 preguntas y el cuestionario responde a preguntas del tipo ¿Cómo es tu barrio donde naciste? ¿Dónde te has criado? ¿Cómo son tus amistades? Etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si al final hay determinadas personas que han crecido con mayor dificultad pues se terminan reflejando ahí y a partir de ahí el algoritmo deduce que tiene más riesgo de incidencia. Este descubrimiento se publicó en el año 2016 en ese enlace que tenéis ahí en Propública y los investigadores comprobaron cómo el algoritmo tenía un espectacular sesgo cuando precisamente se estaba la intención era la contraria. En esta gráfica sobre 7.000 casos reales en Florida se puede observar cómo arriba en la valoración hecha para las personas de color vemos cómo hay un reparto bastante uniforme en la puntuación que daba el algoritmo. Sin embargo, abajo para personas no de color blancas vemos cómo la mayoría tiene en valoración 1. Esto seguro que tiene relación con el hecho de que el 13% de Estados Unidos es afroamericana sin embargo el 40% de las personas que están en prisión son de esa misma etnia. Es decir, hay cuatro veces más los latinos son cuatro veces más en fin un 20% más de condenas más largas para ese tipo de casos y los algoritmos están ayudando a ello. En este artículo veréis no solo el caso que he puesto sino muchos más casos reales donde el algoritmo los estaba puntuando de ese tipo. Algo creo que bastante preocupante y es muy preocupante por lo siguiente y es porque como explica muy bien Cathy O'Neill en una charla TED que es una Cathy O'Neill es de las que mejor ha estudiado este campo del que estamos tratando hoy y tiene un libro fantástico que se ha traducido este año al español como veis ahí que son armas de destrucción matemática y pone muchos ejemplos como el anterior que he comentado y otro y ella explica muy bien como he dicho en alguna entrevista como el problema está en que si un avión se cae porque falla el control automático es una catástrofe y hay una evidencia del mal funcionamiento pero si un algoritmo está funcionando mal puede estar haciéndolo durante años sin que haya una validación adecuada ni confirmación ni comprobación de lo que está haciendo hasta qué punto es bueno funciona bien o mal acierta o no acierta por ejemplo en el caso que acabamos de observar es algo a tener en cuenta y en su libro pone muchos ejemplos aquí en rescato otro donde explica cómo en Washington D.C. despidieron a más de 200 profesores de primaria porque un algoritmo decía que eran malos profesores a pesar que en muchos casos la valoración por parte de la comunidad de profesores de familias era fantástica sin embargo el algoritmo decidía que eran muy malos luego se ha observado que el algoritmo era imposible de deducir cómo llega a ese razonamiento ese otro problema de los algoritmos uno era la falta de validación y la otra es la opacidad no sabemos solo el algoritmo lo ha dicho y ya no lo creemos pero no hay detrás de eso una lógica razonada y explicada y además también se observó que todo lo que sea trabajar con datos puede ser susceptible de ser manipulado en este caso encaja muy bien con lo que muchas veces comento sobre en otro ámbito sobre la ley de Woodhart la ley de Woodhart Woodhart un economista británico en los años 70 en la época de Thatcher establece esa ley también se conoce como la ley de Campbell donde nos viene a decir que cuando un indicador socioeconómico o de otro tipo termina siendo el objetivo de políticas para mejorar ese indicador la capacidad descriptiva del indicador pierde todo a su valor un ejemplo muy bueno que se pone de la ley de Woodhart por ejemplo fue en la época de la URSS para decidir los gastos o la aportación económica que se hacía a las fábricas necesitaban de alguna forma medir la actividad de la fábrica y para ello utilizaron para poder cuantificarlo utilizaron el número de tornillos que gastaba mensualmente la fábrica ¿qué pasó inmediatamente después? la fábrica empezaron a fabricarlo todo con tornillos más pequeños y más tornillos en lugar de 20 ahora usaba 50 tornillos para cada aparato que fabricaban cuando observaron eso cambiaron la norma y dijeron no bueno ahora vamos a hacer que sea el peso del tornillo ya no depende del tamaño inmediatamente volvieron a tornillos cambiar tornillos muy grandes porque la mano de obra se abarata tengo que atornillar menos al final si el indicador es los tornillos puedo regularlo para manipularlo como yo quiera y eso pasa en muchos ámbitos en la universidad lo vemos muy a menudo con los rankings con los sesenios y otro tipo de cosas que algunos conocemos y en este ámbito le pasó igual a la profesora con la que entrevistó Cassio Neal de Washington D.C. donde se comprobó que en su instituto o su colegio precisamente para evitar que el algoritmo los calificaran como malos profesores habían inflado la evaluación de sus estudiantes entonces cuando le llevó a la profesora que terminaron despidiendo claro ella bajaba la nota respecto a la anterior año porque estaban infladas y al detectar esa bajada en la nota lo que el algoritmo decidió despedir despidiéndola y por supuesto no la volvieron a contratar terminó despidiéndola aunque luego han encontrado un trabajo mejor según cuenta en el libro hay muchos más casos y bueno es cuestión de leer hay otro libro también muy interesante muy reciente sobre cómo se está automatizando las desigualdades y en este caso Eubanks el profesor Eubanks explica por ejemplo por poner muchos ejemplos como en Indiana se niegan millones de solicitudes de asistencia de sanitaria beneficio alimentario o beneficio económico simplemente porque se puede considerar que en algún momento ha habido alguna falta de cooperación y esa por ejemplo hay un caso real de una mujer una señora que no atendió a una llamada en este proceso de dotación de la asistencia sanitaria el algoritmo dedujo que una persona no atiende a llamada no está cooperando y por tanto no se le ofrece las ayudas que necesitaba la razón detrás de eso es que esa mujer estaba con un cáncer terminal en el hospital y no estaba para responder llamadas ese de nuevo es otro caso real que el algoritmo ignora bueno yo creo que a esta altura de la charla a lo mejor la palabra que ha puesto de manipulación la interrogación sobra quizás pero si alguno todavía tiene dudas vamos a comentar como se puede llegar a hacer una a manipular usando los datos y para ello vamos a recordar el que quizás ha sido el mayor experimento social de la historia publicado en la revista Natchar en 2012 pero el experimento se realizó en las elecciones parciales de 2010 como la que van a tener ahora en noviembre en Estados Unidos donde se renueva la mitad de las cámaras en esas elecciones Facebook son parte de los autores de ese artículo junto con investigadores otros investigadores universitarios decidieron hacer un experimento pero claro Facebook tiene la posibilidad de hacer ese experimento con 61 millones de personas lo que hicieron fue lo siguiente el día de votación el 2 de noviembre de 2010 cuando entraban esas personas en Facebook si eran mayores de edad se les enseñaba uno de estos dos mensajes en el mensaje de arriba se anima al voto simplemente recordando hoy es un día de votación te animamos a que hagas el voto que votes y el número de personas que ya habían votado decían que habían votado en Facebook abajo el otro mensaje era muy similar con la única diferencia que vemos abajo donde indicaba amigos de Facebook que ya habían votado o sea te explicaba estos amigos tuyos ya han votado y salían sus imágenes el mensaje de abajo llamaban mensaje social de arriba mensaje informativo el 98% de esos 61 millones se le presentó uno de esos dos perdón el mensaje social y luego el 1% el mensaje informativo y a otro 1% no se le presentó ninguna información después de hacer todas las correcciones necesarias estadísticas para valorar la eficacia de este tipo de efecto que tuvo este tipo de sistema con un análisis muy riguroso e incuestionable se observó que gracias a ofrecer el mensaje social aumentaron en un 2% el número de votantes ese día ya había habido intentos anteriores de animar al voto etcétera sin ningún éxito porque un 2% puede parecer ínfimo si yo animo a votar al 2% de mi comunidad de vecinos probablemente no haga ningún cambio en el resultado pero claro cuando Facebook anima a 61 millones un 2% terminan siendo 340.000 personas que votaron gracias a Facebook cuando luego veamos por el margen con el que ganó Trump creo que nos vamos a preocupar más por estos resultados y llegamos precisamente al caso que este año ha sido el gran escándalo de Facebook protagonizado por Cambridge Analytica una empresa fincada en Londres que a pesar del nombre de Cambridge no tiene nada que ver con la universidad pero el nombre está muy intencionadamente colocado para dar esa pátina de academia detrás de una empresa con interés puramente lucrativo bueno Cambridge Analytica lo que consiguió a través de otro proceso que les explico fue mediante un cuestionario que no servía para nada el cuestionario en sí pero gracias a eso consultándolo en Facebook a 200.000 personas de Estados Unidos obtuvieron la llave para acceder de forma por una puerta trasera por un agujero de seguridad una vulneración de Facebook y de esa forma acceder a lo que se decía a 50 luego terminaron siendo 87 millones de usuarios porque esos 200.000 eran capaces de acceder a la red de su amigo de amigo de amigo y con esa conexión social alcanzaron 87 millones de usuarios detrás de Cambridge Analytica estaban dos personajes muy interesantes por un lado Robert Mercer que es un reconocido mecena de la derecha ultra de la ultraderecha estadounidense que invirtió 15 millones de dólares en este proyecto el proyecto de uso en Facebook en las elecciones y por otro lado tenemos a Steve Bannon que fue el estratega de Donald Trump durante la campaña y posterior hasta que lo echaron rápido lo echó rápido que contrata los servicios de Cambridge Analytica bueno él es uno de los máximos exponentes de la derecha alternativa o lo que podríamos llamar nacionalpopulismo como se está empezando a conocer este tipo de este este movimiento bien pues Steve Bannon tuvo alguna relación con Cambridge Analytica de hecho cuando tenían entrevistas con Steve Bannon se viajaban a Cambridge a la ciudad de Cambridge para abrían ahí una pequeña oficina para tratarlo con él y que él creyera incluso darle más más academia de la que había detrás bueno pues con ese tipo de estrategia se manipuló el Brexit con Nigel Farage uno de los beneficiados y que compró los servicios de Cambridge Analytica el mismo que en la noche de los resultados del Brexit dijo que había mentido durante la campaña sencilla y llanamente y y ahora precisamente estamos observando lo que está pasando con el Brexit que se decidió solo por un 2% de los votos imposible cuantificar el efecto que tuvo Cambridge Analytica pero es por lo menos inquietante toda esta información la conocemos gracias a uno de los que más intensamente trabajó en este proyecto y que reconcomido por la por la la sí bueno por la tuvo un ataque de conciencia y decidió darlo a la luz ¿no? y entonces publicaron en marzo de este año en The Guardian y New York Times el mismo día artículos con entrevistas de él donde explicaba cómo explotaban los datos de Facebook para acceder a perfiles de millones de usuarios detectaban sus amenazas más internas más sus vulnerabilidades y incidían atacaban sobre ellas ¿cómo lo hacían? pues por ejemplo gracias a artículos como este que se indica abajo a la derecha un artículo donde algunos investigadores demuestran que en una población de 58.000 usuarios en este caso voluntarios analizando sus me gusta en Facebook son capaces de predecir la orientación sexual o la opinión política que pueda tener si usa o no drogas etcétera por ejemplo como vemos ahí en esos datos vemos que son capaces de ver si es según ponéis caucásico o afroamericano con un 95% de acierto viéndolos me gusta de alguna noticia que me gusta o algo así ven si es gay con un 88% pueden conocer el género al 93% cristiano o musulmán y lo más interesante para lo que usó Cambridge Analytica si es demócrata o republicano con un acierto del 85% entonces claro por un lado ya tenemos la primera la primera parte necesaria de este gran complot y manipulación y es poder acceder a millones de personas en Facebook y saber si es republicano o demócrata claro si eso lo combino con lo combino con un bombardeo sistemático mediante páginas web falsas blogs falsos donde magnifican noticias o incluso se la inventan en definitiva donde se crean eso falsas noticias y se dirigen solo a republicanos por ejemplo consiguen claro alguien ve un republicano nos habla que durante la campaña el tema del uso de las armas de la guerra etcétera luego va como dicen ahí a CNN y no ve ninguna noticia sobre esto y dice me están ocultando la realidad cuando justo lo contrario perdón bueno esa fue la estrategia que utilizaron detectar tus intereses políticos y y movilizar al máximo a los republicanos como habíamos dicho antes podemos ver por un lado la influencia que hay en aumentar el número de votos y por otro lado dirigir el voto y finalmente Donald Trump ganó por 80.000 votos en estados claves obtuvo menos votos populares que Clinton pero en algunos estados estados bisagra estados que terminaron decidiendo la balanza a favor de Trump se estima que fueron solo 80.000 votos aquí hay un actor del cual todavía no se habla nada que se llama Acción que a lo mejor hoy conoce por primera vez y es la empresa que tiene más datos sobre personas en el mundo tiene más de 500 datos sobre 500 millones de personas no 500 millones de datos son muchos más datos sobre 500 millones de personas datos de domicilios uso de este tipo de tecnología etcétera hay ahí una gran amenaza y a todo esto ¿qué pasó con Facebook? ¿qué pasa con Facebook? bueno quizás lo que mejor ejemplifica lo que ha sucedido con Facebook es esto todo el mundo debe abandonar el local se cierra este café hasta nuevo aviso salgan inmediatamente Casa Blanca ¿con qué derecho me cierra usted el local? ¡qué escándalo! ¡qué escándalo! he descubierto que aquí se juega sus ganancias señor muchas gracias ¡todo el mundo fuera! pues efectivamente parece que Mark Zuckerberg ha hecho algo parecido que escándalo de escándalo aquí se juega cuando ya lo han reconocido que Facebook ya supo hace dos años que se había producido esa vulneración de la seguridad y no hizo nada hasta que se desveló este problema y aún así no sabemos no es muy convencente lo que están haciendo hasta ahora así que bueno aquí he creado este meme especial para la charla donde vamos a saber con esa gran sorpresa de que escándalo de escándalo aquí se juega quiero que veáis al final cómo estamos manejando lo que podríamos llamarle un cóctel perfecto o la tormenta perfecta muy apropiada en estos días que ahora mismo tenemos de clima nos encontramos por un lado que distintos ingredientes que por separado algunos de ellos pueden tener un sentido y un uso muy adecuado la combinación termina siendo una combinación explosiva nos encontramos por ejemplo con gran recopilación de datos para hacer un cóctel lo primero es un licor pues el licor podría ser que la gran recopilación se está haciendo de nuestros datos es importante destacar el nuestro por otro lado tenemos que cada vez es más posible una publicidad de precisión dirijo a cada persona lo que quiere cuando quiere como quiero nos encontramos también muy importante en un cóctel de este tipo el monopolio de la distribución de noticias claramente facebook es uno de los mayores concentrados de noticias y google también es muy conocedor de eso y también lo está utilizando tenemos también como existen bots y cuentas falsas son robots automáticos que pueden hacer uso fraudulento de la web por otro lado tenemos la ciencia de datos que sirve aquí para alinear todo el cóctel del que hemos ido mencionando y algo también que quiero destacar muy importante el analfabetismo tecnológico ese es otro ingrediente importante para que el cóctel funcione por eso espero que después de esta charla de hoy al menos a nosotros sea más complicado que nos vendan este tipo de cócteles que al final son oportunidades increíbles fantásticas desde ese punto de vista para el fraude y el abuso sobre el uso del poder de la empresa y cómo manipulan nuestras emociones si nos queda alguna duda hay otro libro muy interesante de Galloway profesor de la Universidad de Nueva York en el cual habla identifica emociones con las cuatro famosas empresas que todos tenemos en mente como vemos ahí Facebook Google Amazon y Apple y la relaciona incluso con partes del cuerpo de uno de ellos habla que es el dios de nuestro ser humano moderno confiamos más en que en cualquier entidad superior en cualquier entidad anterior en la historia ha sustituido al guía espiritual ¿de quién hablamos? claramente de Google ¿verdad? es el cerebro para Galloway otro de otro de ellos dice que aprovecha nuestra necesidad instintiva de ser amado potencia las relaciones sociales es Facebook y es el corazón Galloway explica cómo una vez que tenemos una buena genética y tenemos un bueno hábito de vida para garantizar prolongar nuestra vida el siguiente componente más importante es el amor por tanto es algo muy preciado y Facebook toca esa parte de otro nos cuenta que es nuestro instinto de consumo es el castigo es muy poco en referencia a los beneficios el más por menos la estrategia de siempre efectivamente Amazon la parte más visceral la más impulsiva que tenemos ¿no? y finalmente Apple le reserva el sexo como parte de esa analogía porque es un símbolo del éxito símbolo llega incluso a exagerarlo como una señal de apareamiento en fin tengo el último iPhone tengo el último Mac tengo un poder adquisitivo alto te interesa te interesa como pareja luego romperemos los lunes como vimos anteriormente pero bueno esa será otra historia en fin Galloway explica cómo el gran poder que ha concentrado este tipo de estas cuatro empresas es muy peligroso porque por mucho menos quieran vender compromiso social y otro tipo de bondades que puede también tenerla su fin último su realmente su interés último es la publicidad es vender más vender más este movimiento del cual este cambio de pensamiento sobre el uso de esta tecnología se empieza ya a acuñar un término que ha surgido en los últimos meses de Teclash de tecnología de latigo el latigazo de la tecnología que al final describe esa inquietud creciente en el impacto esa preocupación que tenemos por el impacto de este tipo de empresas se conocen también con las empresas las cuatro la gafa de Google Amazon Facebook y Apple y en una carta abierta ficticia de un autor ficticia de Economist a estos cuatro estas cuatro empresas que se publicó el año pasado decía que es un artículo muy interesante de leer decía que en definitiva son bad en inglés no bad que sería malo porque son muy grandes de eso no hay duda las cuatro empresas concentran más valor económico que el PIB del Reino Unido más de tres el Reino Unido no llega a los tres millones tres billones tres millones de billones de dólares estas empresas lo superan solo quedan cuatro países ya Estados Unidos China Japón y Alemania o sea grandes son muy grandes de verdad son solo cuatro empresas altamente anticompetitivas cada vez que surge una oportunidad o la la destruyen o la compran o la adquieren se observa por ejemplo cuando Amazon hace poco compra World Food una cadena de una de reparto de comida saludable en Estados Unidos bajó el precio del salmón un 30% y la la caída fue espectacular de las grandes de los grandes proveedores de comida imaginaos el poder que tiene Amazon es espectacular en fin puede destruir mercados como quiera y cuando quiera son además últimamente está coqueteando con los bancos también se han visto algunas noticias sobre eso sobre ser un banco es altamente adictivo hemos visto mucho vamos cada vez más el uso que hay este tipo de tecnologías que terminan creando depresión adicción a las redes y otra serie de peligros como los que vemos ahí por ejemplo noticias falsas en abundancia las manipulaciones de las que hemos hablado y por supuesto también son altamente bueno evaden impuestos siempre que pueden y finalmente altamente destructivos para la democracia el ejemplo de Cambridge analítica creo que habla por sí mismo bueno para ir finalizando vamos a ir viendo hacia dónde vamos siguiendo por esta deriva que nos está llevando este tipo de tecnología ciencia de datos en general la adoración a los datos se ha acuñado el término dataísmo como la nueva religión y uno de los que lo explica muy bien en este caso es Noah Harari en su libro Homo Deus tuvo un libro anterior de Homo Sapiens muy recomendable de leer nada que ver con esta charla de hoy pero un libro muy interesante y en Homo Deus hace ya una visión sobre el futuro y sobre cómo la inteligencia artificial va a terminar influyendo y explica cómo el dataísmo es la nueva religión donde se vinieran a los datos más que a cualquier otro cualquier otro dios habla como igual que pasó con el capitalismo una teoría que empieza siendo científica neutral termina mutando a ese tipo de religión que termina diciendo lo que está bien y lo que está mal cada vez más nos van guiando en esa dirección además con la amenaza de Google o Facebook o quien sustituya a este tipo de compañías dentro de varias décadas si es que son sustituibles pero bueno toda la vida termina siendo sustituibles terminará cada vez adquiriendo mayor y mayor poder y el poder cambiará de manos ya no lo van a tener los estados no van a tener los ciudadanos lo van a tener este tipo de empresas incluso podremos renunciar conscientemente a la privacidad por ejemplo para una búsqueda mejor de la salud un libro de una distopía se llama El Círculo que luego hice una película la película no es muy buena el libro sí sobre cómo consiguen mejorar dar mejores soluciones de salud garantizar aumentar la vida cuando terminas vendiendo todos tus datos a ese tipo de empresas otra cosa que destaca Arari es como igual que pasó en la revolución industrial que creó toda una nueva clase social clase proletariada luego terminó convirtiéndose en la clase media el dataismo está creando una nueva clase la clase de los inútiles la clase de los que no conocen la tecnología y no saben utilizarla la clase de los que como también decía Han están siendo escupidos y apartados de esta sociedad bueno vamos a ahorrar todo eso de nuestro mente lo tiramos a la basura e intentamos ver en positivo qué podemos hacer que espero que ahora en el debate supongo surgirá con mayor énfasis y bueno aunque no hay soluciones por lo menos podemos podemos dar alguna idea o intentarlo está claro que cada vez más saben cómo funcionamos nos controlan y como ya sabéis se dice habitualmente cuando el producto es gratuito el producto somos la usuaria somos nosotros y eso es lo que está sucediendo cada vez que nos ofrecen el uso de esas tecnologías para evitar esto para reconducirlo tenemos que conseguir que la inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas maravillosas y muchas más que todavía quedan por venir siga rigiéndose por pautas y por valores que la propia sociedad está imponiendo y no dejar en manos de intereses privados o incluso de algoritmos oscuros que ni se llega a conocer cómo toman esas decisiones para eso es muy importante incidir en la legislación hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo hoy día porque la tecnología evoluciona a una velocidad espectacular es un tren creo yo imparable lo único que podemos hacer es avanzar a la misma velocidad para no perderlo y para evitar que nos arrolle entonces tenemos que avanzar en esa velocidad en legislación pero también en educación en formación en concienciación en ética en definitiva yo apostaría o proponer bueno pienso que sería fundamental apostar por una educación básica donde no solo haya una mejor formación de la tecnología y de cómo cómo se utiliza sino cómo funciona a niños de 11 12 años debería explicarse este tipo de charlas para explicarles cómo un algoritmo cómo funciona y cómo decide a partir de datos ese tipo de cosas porque el futuro está en saber conocer comprender toda esa otra cara oculta que estamos desvelando pero al mismo tiempo hay que favorecer la formación en capacidad de trabajo en equipo en creatividad en comunicación y por supuesto en pensamiento crítico donde aquí cerramos el círculo como se ha hablado como ha hablado en la introducción sobre la filosofía y cómo debemos recuperar esa visión crítica del mundo que es fundamental para 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 afrontar este problema vamos terminando solo mostrándolo hasta mostrando hasta dónde podría llegar este Big Data 3.0 más inteligente donde será una combinación inmensa de datos de conocimientos y de algoritmos que no somos capaces de imaginar a día de hoy lo que serán capaces de hacer ya podemos ver algunas algunas soluciones que van indicando ese camino como son Watson de IBM Siri con Apple o el equivalente donde se habla y te responde Google Now que predice lo que te puede necesitar a continuación o el propio Google Duplex sobre esta evolución hay algunos investigadores pensadores como Raymond que está contratado por Google y es cofundador de la Singularity University que es un gran defensor que explica claramente desde su punto de vista como en el año 2045 se llegará a la singularidad tecnológica es decir las máquinas nos habrán superado y seremos ya el reemplazo o lo que Harari decía antes como habrá evolucionado de un ser biológico a un ser electrónico inorgánico y no es una locura pensarlo lo que sea una locura quizás que lleguemos al año 2045 sin que explote la tierra antes o que sea sostenible pero si conseguimos llegar a ese año puede ser puede ser una realidad a lo mejor no llegará a la seguridad y tecnología pero desde luego a un dominio preocupante de la inteligencia artificial y de la tecnología también predice que en el año 2029 se pasará el test de Turing es decir seremos imposibles de distinguir si es una mente humana o artificial y para ello ya en el año 2018 empezamos a ver cosas que nos llevan en esa dirección como es la solución de Google Duplex que ha hecho pública este año se trata de un robot que habla y está hablando de una máquina y no es un humano ahora sí habla un humano a la derecha y está poniendo cita para una peluquería ¿cuál es la persona? a 12pm no tenemos una 12pm disponible la próxima que tenemos es una 1.15 ¿tienes algo entre 10am y 12pm? depende de qué servicio se gustaría qué servicio está buscando un diálogo fluido solo una haircut para ahora ok tenemos 10pm 10am es bien ok ¿cuál es su primer nombre? el primer nombre es Lisa ok perfecto entonces veré a Lisa a 10pm el 3rd ok gracias 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 un buen día bye pues nada el algoritmo solo ha hecho una reserva en nombre de alguien que le habrá pedido cada reserva hablando por teléfono todavía un prototipo claro en otros casos como este se observa que no funciona tan bien a día de dentro de otro año luego cuánto mejor um it's for 4 people 4 people when um next Wednesday at 6pm oh actually we reserve for like after like 5 people for people you can come uh how long is the way usually to be seated for when tomorrow or week or for next Wednesday uh the 7th oh no it's not too busy you can come for people ok oh I gotcha thank you ya lo ha pillado lo ha costado un poco pero en fin poned ahora imagina ya estoy finalizando con la charla si colocamos esta capacidad de inteligencia artificial y lo colocamos en un cuerpo de un robot como este en la exposición de Tokio el robot de Tokio del año pasado 2017 se hizo viral este vídeo de un robot que imposible distinguirse de un humano bueno aquí he hecho un pequeño trampa y es que realmente es una actriz pero fue viral y la gente se lo creyó y como digo si te lo crees sucederá muchas gracias 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 por ver el video.